Hola, soy Milena Mayorga y quiero contarte que trabajo en la televisión desde que tengo 14 años de edad. He tenido la oportunidad de crecer en el medio y también no solamente en la televisión, sino que escribir para un periódico, hacer un blog para internet, estar en la radio y estar en diferentes facetas, tanto del entretenimiento como las noticias. Soy graduada en licenciatura en comunicación social y mi proyecto número uno ahora es mi familia, pero también el prepararme día tras día para aparecer en la pantalla de televisión en la noche y llevarles el talk show número uno de El Salvador, Milena, tu amiga.